El alumnado y personal docente de la Licenciatura en Gestión Turística de la Universidad Autónoma de Baja California invita al público en general a un festival de la industria del turismo que se realizará de manera gratuita. En rueda de prensa encabezada por la directora del Comité de Turismo y Convenciones, Nancy Minor Ibarra, se informó que el festival será del 13 de mayo, el cual iniciará a las 17 horas y terminará a las 22 horas. También invito a los tour operadores, a las agencias de turismo, a los hoteles y a los restaurantes a que se sumen a apoyar este evento porque ellos son el futuro de la promoción turística de Mexicali. Aquí tenemos a dos compañeras que han estado, junto con la maestra Luque, esforzándose bastante por hacer de este evento un festival turístico que promueva los atractivos de nuestra ciudad. Entonces, nada queda de mi parte más que invitarlos a que apoyen, a que promocionen este festival, a que la ciudadanía se acerque a conocer todo lo que tenemos en Mexicali para ofrecer desde los lugares turísticos, la gastronomía, la cerveza artesanal, los hoteles y así las promociones también que vamos a tener ahí por parte de algunas aerolíneas que llegan a nuestro aeropuerto. Y pues el centro histórico, ahí por Catedral, donde ya es una tradición que las familias mexicalenses se reúnan cada semana. La licenciatura en gestión turística perteneciente a nuestra querida UABC, pues no es la excepción que contribuya en ese crecimiento del turismo en la ciudad. Y antes de continuar, pues quiero agradecer a nombre de nuestra directora recién, verdad, llegada a nuestra facultad, estamos estrenando a directora, la doctora Sosima Carrillo. También agradecer a nombre de nuestros directores salientes, el doctor Raúl González y la subdirectora Adelaida Figueroa. Elda Areli Luque, coordinadora de esta carrera, explicó que la realización de este evento está a cargo del alumnado, con lo que se busca generar una experiencia que le permite ingresar al campo laboral. Las estudiantes Miroslava Cortés Rojo y Samantha Serrano invitaron a acudir a dicho evento, en el que se ofrecerá de manera simultánea un festival cultural en el que participará el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, así como de la Secretaría de Cultura de Baja California. También se ofrecerán distintas actividades y rifas de establecimientos como hoteles, restaurantes, tours, entre otros. Destacó que es la segunda ocasión en la que se realiza este evento, en el que se espera superar la afluencia que se registró el año pasado, que fue de mil personas. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.